¿Qué tal amigos de Punto? Qué gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión estoy acompañada de Miguel Cabrera, analista de Punto Research. Bienvenido Miguel, vamos a platicar acerca de bancos pre y post elecciones. Durante este periodo post elecciones hemos visto que las instituciones financieras han sufrido de correcciones importantes en el precio de su acción, especialmente en los bancos. ¿A qué crees que se deba esto? Así es, tal y como lo mencionas, esta importante caída se debió a información que publicó previamente a las elecciones, donde se lanzaba una advertencia sobre lo que el gobierno mexicano analizaba, pues básicamente opciones para incrementar la recaudación de impuestos provenientes de instituciones bancarias, para que de esas manera se aliviane el déficit fiscal que se heredara la siguiente administración. Estas opciones incluían un poco así a manera de contexto. A. Terminar con la deducibilidad fiscal proveniente del ajuste por inflación de los activos monetarios. B. Cancelada deducción de impuestos que los bancos realizan por sus aportaciones del seguro de depósitos o IPA. C. Implementar un impuesto a las ganancias extraordinarias. Esto era de lo que se trataba básicamente. Sin embargo, el nerviosismo se materializó una vez que se anunció que Morena contaría con la mayoría calificada en el Congreso. Esto sin duda generó temor porque ahora podrían hacer muchos más cambios y que fueran plausibles estos cambios. Ok, entonces en resumen, ¿se le cobrará más impuestos a los bancos por lo que esto causaría que va a disminuir la utilidad, ¿cierto? En efecto, esto iba a causar que las tasas impositivas de bancos, que por lo regular se ubican entre el 20 y el 30%, aumentaron. Esto a su vez ocasionaría que la utilidad neta se redujera, causando así que los principales indicadores de rentabilidad, como el ROE principalmente, disminuyeran en comparación con años anteriores. No solo eso, también los bancos en México se caracterizan por dar un dividendo atractivo, comparado con el resto del mercado mexicano. Entonces, en el momento en el que los bancos generan menos utilidad neta, los dividendos para periodos posteriores se ven mermados. Entonces, esa característica que le gustaba tanto al inversionista, se va. Ya no está. Y, por lo tanto, se empieza a especular que esto también estaba afectando a las perspectivas del sector de cara a un futuro no tan lejano. Sin embargo, desde mi punto de vista, la reacción fue bastante exagerada. Tienes razón. Los bancos últimamente han reportado utilidades récord y parte de ello se ve reflejado en el comportamiento de las acciones que antes de este ajuste tuvieron un rally envidiable. Pero entonces, ¿qué esperamos para un futuro próximo? Así es. Te comento, recientemente, durante un foro con los principales empresarios del país, se aclaró que los temores a los aumentos en la tasa impositiva de los bancos pueden disiparse, porque no se están considerando cambios en la contribución tributaria de la banca a través de incrementos en impuestos. Todo ello implicaría un cambio en las leyes actuales. Y, por lo que ha mencionado Claudia Sheinbaum, ya anunció que no habrá una reforma fiscal. Por lo que descarta cualquier cambio en la ley que podría permitir un incremento en los impuestos por parte de la banca mexicana. Por ello, el nerviosismo debería irse disipando conforme la nueva administración lleve más tiempo en el poder, siempre y cuando se haga una transición limpia y ordenada. Si bien a ojos de la autoridad podría llamar la atención la sutilidad de récord como bien mencionabas, del sector bancario, durante los últimos años, la realidad es que aumentar la carga tributaria no eliminaría el déficit y sería marginal el impacto que tiene. Si existe un cambio, los bancos deberían seguir beneficiándose del entorno actual y prueba de ello son las guías optimistas que todas ellas estimamos se cumplan para los diferentes bancos en nuestro país. Gracias, Miguel, y esperemos que sea así. Amigos, de punto, ya saben, si quieren toda la información para hacer inversiones inteligentes, tenemos todos estos clips en nuestro canal de YouTube. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, ver nuestra página oficial. Nos vemos pronto.